Tenemos al dirigente peledista Freddy Pérez, él califica como una muestra de debilidad la reunión que sostuvieron varios precandidatos presidenciales del PLD sin la presencia de Leónel Fernández. Pérez también es del criterio que se encuentra, es una muestra de que el presidente Medina no se presentará a la reelección. Y una muestra de debilidad, porque lo lógico es que se hubiesen reunido todos los precandidatos. Si ellos se reúnen solos, quiere decir que se sienten débiles. Pero nos unió. Entonces, estas consideraciones de Freddy se ofrecen cuando dejó juramentado el movimiento Visión LF 2020, que preside Saúl Ulloa.